Estilo y calidad Me contaron que te vieron saliendo con tus nuevos querés Solo te digo que no me importas, haz de tu vida porque yo ya te olvidé Haz de tu vida porque yo ya te olvidé Haz de tu vida lo que tú quieras, solo te digo que te olvidé Ya no me importas por traicionera, por mentirosa la pagarás Solo te digo que tengo un nuevo amor, gracias a Dios ahora soy feliz ¡Rotos rivales! ¿Qué como? ¿Qué quién? ¡Pampe Oscar! Música Me contaron que te vieron saliendo con tus nuevos querés Solo te digo que no me importas, haz de tu vida porque yo ya te olvidé Haz de tu vida lo que tú quieras, solo te digo que te olvidé Ya no me importas por traicionera, por mentirosa la pagarás Solo te digo que tengo un nuevo amor, gracias a Dios ahora soy feliz Haz de tu vida lo que tú quieras, haz de tu vida lo que tú quieras Haz de tu vida lo que tú quieras, solo te digo que te olvidé Ya no me importas por traicionera, ya no me importas por traicionera, por mentirosa la pagarás Solo te digo que tengo un nuevo amor, gracias a Dios ahora soy feliz ¡Viva por traicionera, ya no me importas por traicionera, por mentirosa la pagarás ¡Suscríbete al canal! Gracias.